Tomar atajos significa que tú no harás lo que necesitas hacer y aprender para tener éxito. Es que es así de claro, o sea, no harás, no aprenderás lo que necesitas para el éxito. Si tomas el atajo, podría... Mira, todos los que toman atajos en la vida generalmente toman malas decisiones y esas malas decisiones son producto de que para ir por la vía rápida tienen que perjudicar a alguien, tienen que maltratar a alguien, tienen que pisotear gente, tienen que incumplir la ley, tienen que cometer algún delito. Y toda la gente que encaja en lo que yo acabo de decir está bajo tierra, en prisión o arruinada. Un saludo un día más en Experium Markets. Hoy, Ángelo, con unas vistas privilegiadas. Sí, esto es increíble, ¿no? Está fantástico. Así se graba de otra manera, ¿no? Sí, esto es otro mundo. ¿Qué te iba a decir? Últimamente, Ángelo, el canal va en velocidad de crucero, pero yo te quería hacer una pregunta referente a esto y en general en todas las cosas que haces tú en tu vida. ¿Cuál es el secreto de que el canal esté despegando y en general del éxito en tu carrera profesional y también a nivel personal? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, Ricard. Un saludo para todos nuestros seguidores. Bueno, yo antes de responder esa pregunta, yo te quiero comentar algo que me ocurrió hace pocos días. Cuando llegamos a 50.000 seguidores en YouTube, yo publiqué un screen de la pantalla donde se veían los ingresos estimados este mes para el canal. Entonces, hicieron muchos comentarios los seguidores en Facebook y en otras redes sociales, pero uno de los comentarios me llamó la atención porque decía, ay, ¿yo cómo hago para abrir una cuenta de estas? O sea, como la pregunta se hacía en el sentido de, yo abro la cuenta y ya. Y empiezo a ganar dinero, ¿no? Sí, empiezo a facturar. Cuando realmente YouTube y cualquier otra cosa que pueda ser importante para nuestra vida requiere mucho esfuerzo. Hay demasiado trabajo detrás y habrá mucho tiempo durante el cual tú trabajes mucho, pero no ganes nada. Entonces, primero te quería comentar eso. La gente cree que, la gente ve el resultado, pero no ve el esfuerzo. La gente ve las luces, pero no ve las sombras. La gente ve el dinero, pero no ve la disciplina. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver lo que quiere ver. Y realmente muchas de las personas lo único que quieren ver es cosas fáciles, con atajos, sin esfuerzo, sin disciplina, haciéndolas desde el sofá, haciéndolas desde la cama o haciéndolas sin el menor esfuerzo posible. Y eso es una de las claves, pero de la pobreza. Ahora, intentando responder tu pregunta, mira, yo creo que la clave del éxito en esto y en cualquier cosa es la persistencia. Yo creo que... ¿Tú crees que la clave del éxito, en tu caso, digamos, ha sido la persistencia? La persistencia. O sea, yo siempre que me planteo un objetivo, una meta, cuando yo me planteo una dirección, yo me voy a muerte. Y yo ya no paro hasta que lo logro. Y puede ser que me demore tres meses, un año, diez años, pero yo ya no paro. O sea, la única alternativa es que me muera. O sea, no hay alternativa. No hay plan B. Yo ya no paro cuando tengo un objetivo. Y en ese sentido yo, por ejemplo, te quiero comentar algo personal, algo que cuando lo comento, cuando llegamos al tema en reuniones familiares o con amigos, esto da para risas y da para todo. Porque nos preguntan, Ángelo, ¿y cómo conociste a tu esposa? Y entonces yo, bueno, les cuento que, bueno, que ella primero era amiga de la hermana y mejor amigo en el colegio y tal. Pero no solamente era de saludo, pero ya con los años, ya cuando yo tenía como 26 años, nos vimos de casualidad en el gimnasio. Entonces, no sé por qué, yo la vi y bueno, me gustó. Y después cuando hablé con ella dos cosas, me pareció una mujer interesante. Entonces, pero resulta que ella, yo no le parecí lo mismo. Ni interesante, ni le gusté. Bueno, no sé, no pasó nada. El hecho es que yo duré tres meses llamándola, tres meses llamándola. Llamaba a la casa y me contestaba la mamá, que ahora es mi suegra. Me decía, ay, ella acabó de salir, ella no está, ta, ta, ta. O sea, excusas. Igual cuando contestaba el papá, ay, ella acabó de salir. ¿Qué casualidad? Ella acabó. Entonces, yo estuve tres meses llamando, llamando, llamando. ¿Por qué yo la llamaba? Porque algo me decía que esa mujer era importante para mí. O sea, que esa mujer me iba a aportar valor, que era alguien interesante. Entonces, muchas veces uno, ante el primer rechazo, ante la primera llamada, uno desfallece. Y yo no, con esto no quiero decir que uno tenga que volverse un depredador que persigue a una mujer hasta sofocarla. No, sino que yo vi algo en ella y me pareció que era una mujer importante y gracias a Dios. Porque fueron tres meses durante, yo la llamaba, la llamaba, yo insistía, insistía hasta que ella aceptó. Y ahora estamos felizmente casados, llevamos más de 10 años juntos, es una mujer increíble, es mi mejor amiga, es la persona con la que yo comento los negocios, la mejor consejera posible. O sea, es un ser humano increíble. Y lo que pasa es que yo tengo un buen ojo para las personas. Y yo con ella lo tuve clavado. Pero la clave con ella fue insistir, el que la sigue, la consigue. Y esto que me funcionó tanto a nivel personal, me ha funcionado en los negocios y en las inversiones. Por ejemplo, cuando yo estuve quebrado. Claro, tú estás quebrado, estás en la inmunda, con la soga al cuello, lleno de deudas. Todo el mundo te dice que déjalo, no insistas. Consíguete un empleo para pagar esas deudas. Haz otra cosa. Tú no serviste para eso, no te funcionó. Pero yo seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Y gracias a Dios, porque si yo no hubiera insistido, en este momento seguramente estaría como un empleado probablemente bien remunerado, pero bajo una tonelada de papeles que pasar de escritorio en escritorio. Entonces yo creo que la clave del éxito en la vida, en los negocios, en las inversiones, en lo personal, es persistir. Tú no tienes que tener plan B, ni plan C, ni nada. Uno no cambia el objetivo. Uno, lo que sí puede cambiar es la forma en la cual llegas al objetivo. Es decir, no, todos los caminos conducen a Roma. Tú, no quiere decir que tú, si este camino no te funciona, tú desfallezcas. No, busca otro camino, pero no cambies la meta. Tienes que persistir porque además en mi caso, por ejemplo, en el tema económico no había alternativa. Es decir, si yo no hubiese perseguido mis metas a muerte, pues yo seguiría siendo pobre. Entonces no, para mí no había alternativa. O sea, yo seguiría siendo infeliz, seguiría siendo alguien que vive por debajo de su potencial, que creo que es lo que le ocurre a millones de personas en el mundo, y seguiría haciendo un trabajo que o que odio o que amo, pero viviendo por debajo de mi potencial o recibiendo órdenes de otro, o viviendo bajo los parámetros de otro. Y definitivamente esa no es una vida que a mí me hubiese gustado vivir. Y Ángelo, quizás también podemos sacar una lección de tu canal de YouTube, ¿no? Porque puede pasar que muchos seguidores de los que lleguen ahora, puede que se piensen que el canal siempre ha sido así, siempre ha crecido a 2.000 personas por día. Pero sabemos que no siempre fue así, ¿no? Si nos cuentas un poco esta experiencia. No, mira, el canal nació en octubre del año 2012. Estamos en septiembre del año 2017. Dos años, entre octubre del año 2012, fue 2013, y verano de 2014. El canal vino a medio a funcionar a partir del verano de 2014. Digo que me dio a funcionar si nosotros podemos llamar funcionar a que cada día se suscriban dos personas. Si eso después llamar funcionar... O sea, fueron dos años en que no pasaba nada. Pero tú estuviste currando durante todos estos años. Pero currando igual, o sea, currando. Y yo me acuerdo, mi esposa, yo me acuerdo, ella me apoya en todo, pero yo, ella me miraba, y yo creo que ella decía, ay, yo le estaba loco. Pero ella no me decía nada. Ella se quedaba calladita. Y eso es, ahí es la clave cuando tú estás al lado de alguien exitoso, o al lado de alguien que confía en ti, que está a muerte contigo, que ella no tiene que entender lo que yo hago. Ella lo que me tiene es que apoyar. Pero yo la miraba aquí y ella me decía, ella debe pensar que yo estoy loco, o que yo estoy quebrado, o que yo estoy en la inmunda, o... Porque, claro, tú curras, 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 y no facturas. Lógico, yo vivía era de las inversiones, vivía era de mi colchón financiero, y yo no tenía problemas económicos. Pero ella lo que me veía era que yo me levantaba a las cinco y media de la mañana, a las seis de la mañana, y terminaba de trabajar a las nueve o diez de la noche. Y yo, curre, y curre, y curre. Y yo no... ¿Cuánto te genera eso? No, nada. ¿Quién te llama? Nadie. ¿Quién te escribe? Nadie. ¿A quién le interesa lo que haces? A nadie. ¿Quién ve tus videos? Absolutamente nadie. Fueron dos años. Fueron dos años. Pero si a mí, si yo lo miro en retrospectiva, fueron dos años que merecieron la pena, porque fueron dos años durante los cuales yo aprendí lo que necesitaba para tener éxito en YouTube. Es que lo que pasa es que mientras tú lo haces, tú aprendes cosas que es imposible aprender si no las haces. Es decir, es imposible que lo aprendas leyéndote un libro o es imposible que lo aprendas aprendiendo teorías, haciendo un máster, un doctorado. No. La única forma de aprender algo es haciéndolo. Y lógicamente, mientras tú fracasas, tú estás haciendo y aprendiendo las cosas que necesitas para lograr el éxito, hasta que logres dar con la tecla, hasta que logres cuál es el formato correcto, cuál es el vocabulario correcto, hasta que te aprendas a manejar, hasta que aprendes determinados detalles que necesitas para que cualquier tipo de negocio funcione, porque YouTube es un negocio. Entonces, ¿qué le dirías a las personas que quieren ir por la vía rápida, como el chico ese que comentábamos al principio del vídeo? Que se busquen un trabajo y que coticen para la pensión. Así de claro. Así de claro. El que quiera prosperar, el que quiera libertad financiera, el que quiera inversiones, el que quiera negocios, pues tendrá que aprender y tendrá que no poder tomar atajos, porque claro, tomar atajos significa que tú no harás lo que necesitas hacer y aprender para tener éxito. O sea, es que es así de claro. O sea, no harás, no aprenderás lo que necesitas para el éxito. Si tomas el atajo, podría... Mira, todos los que toman atajos en la vida generalmente toman malas decisiones y esas malas decisiones son producto de que para ir por la vía rápida tienen que perjudicar a alguien, tienen que maltratar a alguien, tienen que pisotear gente, tienen que incumplir la ley, tienen que cometer algún delito. Y toda la gente que encaja en lo que yo acabo de decir está bajo tierra, en prisión o arruinada y esa para mí no es una alternativa viable. Nosotros no podemos buscar el atajo porque eso nos impide hacer las cosas que haciéndolas aprenderemos lo que se necesita para el éxito. Entonces, los atajos descartados. Porque es tema también de aprendizaje, ya no solamente de alcanzar el éxito, como decías muy bien. O sea, es un tema de que durante el camino, donde se aprenden las cosas que el día de mañana nos van a permitir ser exitosos en un campo determinado, digamos. Es que lo que pasa es que cuando tú haces las cosas, tú estás aprendiendo. Y cuando tú estás aprendiendo, tu cerebro se está expandiendo. Entonces, claro, cuando yo paso de un salario mínimo a un millón de dólares, mi cerebro ya vale un millón de dólares. Entonces, mi cerebro está preparado para ese millón. Está preparado porque se ha expandido, porque ha crecido, porque ha hecho las cosas, porque está amoblado, tiene una estructura mental que le permite controlar esa nueva realidad económica. Pero claro, cuando tú pasas del mínimo a ganarte la lotería un millón de dólares, pues tú no tienes nada. O sea, tienes el millón, pero no tienes nada en la cabeza. Entonces, no sabes cómo administrarlo, no tienes la estructura mental. Por lo tanto, ese millón de dólares se perderá y tú vivirás toda la vida como un desgraciado pensando que el tren de tu vida llegó, se te acercó y pasó de largo porque tú no tenías lo que hacía falta. Ganarse en la lotería es un atajo. Mucha gente que tiene éxito cuando se gana la lotería, ellos lo que hacen es se ganan la lotería, lo meten en un banco con vencimiento en tres años y ellos se empiezan a educar para tener lo que hace falta para poder administrar eso. Porque eso es una responsabilidad. Entonces, tú necesitas las habilidades para poder ejecutar, para poder ser responsable de esa nueva realidad. Entonces, los atajos, seguramente no nos ganaremos la lotería, pero lo que necesitamos es no buscar los atajos. Los atajos es la clave de la pobreza. Toda la gente pobre, toda la gente que está, no toda, pero toda la gente que está en el cementerio o la gente que está en prisión es gente que de una u otra forma buscó atajos para lograr un objetivo personal perjudicando a otras personas, incumpliendo la ley, portándose de forma poco ética, etcétera. Y eso, lo repito, eso no es viable porque yo quiero ser rico pero toda la vida. No en prisión, o sea, ser rico y en prisión, no, o ser rico y muerto, no, tampoco. ¿Y cómo podríamos saber si estamos perseverando en la cosa correcta? Porque muchas veces puede pasar que a uno le dé la sensación que persevera y persevera, pero que esa sensación que a veces uno tiene por dentro que dices, no sé si tengo el enfoque correcto para decirlo de alguna manera. Nadie lo sabe, nadie lo sabe y la única clave es que tú estés haciendo algo que te gusta. Claro, porque ponías el ejemplo de tu mujer, pero tú has dicho muy bien que algo por dentro te decía que era el camino correcto, digamos, el sexto sentido, llámale como... Exactamente. O sea, cuando no se tiene esto, puede ser que no... Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. El sexto sentido, todo eso es clavado. Todos lo tenemos. Pero me refiero a que cuando no sientes el sexto sentido en lo que tú estás perseverando, ¿me explico? Tú tienes que confiar en tu instinto. O sea, yo lo que digo es, tú te educas y en algún momento de tu educación tú das con la tecla y tú dices, esto es, esto es, porque tú lo sientes. sería perseverar, pero antes dar con la tecla y después perseverar. No, tú perseveras antes de dar con la tecla porque la tecla ya es el éxito. Tú perseveras pero tú no tienes la tecla ni facturas ni pasa absolutamente nada. Tú perseveras pero no has dado con la... Es que perseverar dando con la tecla es que eso es muy fácil, pero yo digo... O sea, estaría hecho, ¿no? Ya estaría hecho, pero tú perseveras aún porque no has dado la tecla. O sea, tú perseveras sin dar con la tecla, pero la única forma de perseverar es porque tú tienes una automotivación muy fuerte porque tienes una visión de lo que quieres lograr y porque seguramente estás enfocado o estás haciendo algo para ti y algo que amas. Para ti y algo que amas. Por ejemplo, yo amo ser profesor y amo las inversiones. Claro, ya lo tenía. Lo que necesitaba era dar con la tecla y para dar con la tecla necesitas perseverar. No existe otra forma porque es ensayo y error, ensayo y error. Claro, es lo que decía Watson, el fundador de la IBM. ¿Cuál es la clave del éxito? La clave del éxito es que tú aumentes tu tasa de fracaso. ¿Cómo aumentas tu tasa de fracaso? Perseverando hasta que tienes éxito, hasta que das con la tecla. Muy bien, Angelo. Pues perfecto, un día más. ¿Salió bien? Yo creo que sí. Yo creo que a tus seguidores les va a gustar esta lección como casi siempre. Esperemos que sí. Y entonces, ya para resumir, clave del éxito, perseverancia. Perseverar, pero a muerte. A muerte. Y tiene que ser en algo que te gusta. No vale meter toda la energía e ir a toda velocidad a vuelo de crucero si vas en el camino equivocado. No vale. Tú tienes que ir, meter toda la energía e ir a toda velocidad, pero cuando tú sientes que vas por el camino correcto y generalmente sentimos que vamos por el camino correcto cuando estamos construyendo algo propio y lo estamos construyendo a través de algo que amamos. Ya, punto. Y se acabó. Es esto del tema. Muy bien, Ángelo. Pues si te parece lo dejamos aquí. Simplemente comentar a tus seguidores que si ellos piensan que la clave del éxito es otra, que lo dejen en los comentarios también porque al fin y al cabo... Que lo comenten y que nos comenten sus experiencias, que nos encanta conocer de qué va su vida, a qué se dedican, cuáles son sus sueños, sus metas, etc. Y que le den like a los videos para saber qué no hago por el camino incorrecto. Y que los compartan también, muy importante. Y que lo compartan en redes sociales, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Ángelo. Y muchas gracias a tus seguidores un día más. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias.